Bueno, pues ya estamos de regreso, hoy es un nuevo día, este video lo estoy subiendo un poquito tarde porque pues estábamos esperando a que Gabriel saliera de la escuela y pues como ya salió de la escuela, pues ustedes pueden ver aquí atrás que están varios regalos, de este lado están otros, que ahorita Yuli va a mencionar quienes fueron si no han visto el video, vayan al canal de Yuli, este video de Yuli lo subió ella primero y después subí yo el mío para que vean los regalos que nos entregaron ese día, el día de la revelación y otros regalos que están aquí pero unos llegaron creo mucho antes de la revelación, pero bueno, creo esos regalos los compraron de color neutro para que no fuera ni rosa ni azul, pero si no han visto el video, este, vayan al canal de Yuli y ahí pues se van a enterar ustedes, este, no les quiero arruinar la sorpresa porque pues si les digo que es y si no lo han visto, pues les voy a arruinar este, el momento de la revelación pero bueno, este, para no hacer tan largo el video, los invito al canal de Yuli Royce y bueno, pues aquí como les digo ya está Gabriel no sé cómo vaya a querer Yuli que se abran si va a ser ella la primera en abrirlo, vamos a participar todos o va a ser Gabriel, luego yo, luego Yuli o no sé primero la vamos a ver pues, entonces va, va a ser Yuli la que lo abre primero si, ese día de la revelación, pues la verdad, este, no vi bien, bien exactamente quien me dio los regalos pero de los que yo me acuerdo yo les voy a estar diciendo esta comida me la regaló mi abuelita, Rafaela que sentí muy bonito porque ella fue solita a comprarla ella bajó a comprarla y este, y claro, está muy bonita a ver, aquí arriba, sería usted sus, sus, su morreras a ver, este lo voy a poner acá si, muchas gracias abuelita este, pero, vas a elegir quién lo va a abrir o no, de terceros a ver, abrenlo, tú Gabriel yo me espero apúrate papi ese no te acuerdas quién te lo dio no, no recuerdo Bueno, ahorita que no nos acordamos Quien fue el que nos dio este regalo Pues Gabriel lo está abriendo Muchísimas gracias Es un mameluco Un mameluco Un que dijiste Un mameluco con dibujitos de animales Muchas gracias, está muy bonito Este si está un poco grandecito Pues gracias a toda la familia que nos acompañaron Y que nos dieron regalitos Muchísimas gracias A ver yo voy a abrir este Para la persona si no se acuerda Para la persona que si no se acuerda Es que yo no me acuerdo Pues aquí vamos a abrir este Es que trae papel aquí Papel de regalo Que solamente el que nos regalo Pues sabe quien fue Si Ya estamos ahí Si pueden pongalos ahí en el comentario No, yo les di el de la bolsa que dice Baby Bueno pues miren Es un conjunto Amarillo Con una Con una cobijita Está muy padre Como les digo Pues todo es color neutro Pero miren Que bonito Este nos va a servir muchísimo Porque Dicen que es de buena suerte Sacar a los niños del hospital Recién naciditos pues este Así De amarillo Y pues ese Es de buena suerte Ese conjunto quedó perfecto Muchísimas gracias Y la persona que nos lo regaló Está muy bonito Y muchísimas gracias El que nos regaló Este regalo Ponga en los comentarios Yo fui Yo fui Yo fui Bueno Este ya Ya se abrió Eh Les iba a decir también Este Según A lo que A lo que nosotros Tenemos entendido Todo va a estar preparado A finales de De mayo O principios de junio Si verdad Es la fecha probable Ajá La que según se está programando A finales de mayo O principios de junio Pues ya va a ser este Ay los cachetitos El día de nacimiento Este 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 Me lo entregó Una suscriptora Que es de Ario de Rosales Se llama María Eugenia Y aquí lo vamos a despapar Está muy bonito Es una Cobijita Bordada de ¿Es de cosas bordadas? ¿Se le llama? De florecitos Tiene florecitos ahí Y esta es la cobijita Y esta es Una almohadita Muy bonito Una sobrefunda Una sobrefunda Para el almohado Muchísimas gracias ¿Vas a lo visto? 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 ¿Tú? ¿Sí, mi mamá? Bueno, muchas gracias A la señora María Eugenia De Ario Ahí llegó Con su hijo Muchísimas gracias Por haber estado Presentes Y ahorita pues Gabriel Está acá abriendo De este lado Otro conjunto también Este También en color amarillo En color amarillo Ese sí está Más pequeño Que el otro Sí, ese está Como de recién así Y aquí está Y aquí están Los calcetines O no sé qué son Sí Sus calcetines Y su boina Su barrita pues Su barrita Para que no pongas Y aquí viene otro Es el pantaloncito ¿Cómo? El pantaloncito Pente que no vamos a venir aquello Pero no lo le saca Todo completo Este también La verdad No sé quién Quien lo entregó Pero Es una cobijita También Es una cobijita También en color amarillo Oh Esto viene con un osito Es como de tipo Borreguito De bojito mera Ahí se ve Es un leoncito O un tigre No sé Sí, es un león No, es un gato No Es un gato y un pajato Sí Es como un tigrecito Hace este motivo El tiempo allá Porque se escuchan Los perros Que están jugando Los traviesos Sí, están jugando Tres Digo, cuatro También este Yo recuerdo Que me lo regaló Mi prima Jackie Este No sé si la tiene o no Por eso no quería decir Pero Creo que sí Unos Pañalitos Pañalitos de recién nacido Que son muy pocos Los que se ocupan Verde Cuando De recién nacido Porque pues crecen Muy rápido Los niños Un champú Menen De manzalilla Y Unas toallitas Sí No, muchísimas gracias Si es por parte de Jackie Si no es que se convocó Yuli Pero Muchísimas gracias Por Por estos regalos Si se van a ocupar Si Es un mamelujo Es un mamelujo Digo su Babero Su babero De conejito Y ella Acá viene Un pantaloncito Un pantaloncito chiquito Si es poquito más grande Como de tres meses Ajá Una gorrita Y su Y su suetercito Si A ella no más le Le vamos a traer En el pañalito Van Un rachito Para que haga su cuello Muchísimas gracias Lo voy a ver Bonito Pero no es que yo me quede bien El gole Viendo Llega bien Bueno Si yo ya tiene Mira yo ya lo Lo vio solito Si Aquí está Este Es un conjunto también Nada más que De patito Si Nada más que yo Traía un gancho Nada más Que pues no No creo Le hemos dicho Que se me quitar Pero miren Es un conjunto también De patitos Ya si te acuerdas Que Gabriel tenía uno Si Mira su barrita Y su pantaloncito Muchas gracias A la persona Que nos regaló esto Si Muchas muchas gracias Ahora sigo yo Aquí Están tres Tres playeritas Así se llaman Así se llaman De las que van Como Arribita Del Del ¿Cómo se llama? El Yo la verdad No tengo idea Porque ya han pasado Ocho años Desde lo de Gabriel No se han hecho No Ya casi Pero No pues Falta Este Ay no me acuerdo Del pañalerito ¿Qué usas? No falta El pañal Y luego Esos Que son de varios colores Amarillo Azul Y verde Y verde Que manco muchísimo El traje Está bien pesado De ese A ver ¿Quién le toca? No, Gabriel Un champú No, esa es una crema Una cremita Corporal Correción está bien pesado Sí Unas toallitas De las que usamos Otras toallitas Otras toallitas Sí Mira De esas Nosotros compramos Porque esas no tienen aroma Muchas gracias A la persona que nos dio De hecho Este Yo estuve comprando Toallitas Sin olor Ni alcohol Porque era cuando Yo tenía el absceso Y me dijeron Que me estuviera Limpiando con esas Pero tenían que ser Sin olor Y sin alcohol Ya se les rompió No más se le mete ahí Este también La verdad No sé de quién sea Pero es una pollita Está muy bonita Que ya muero de ganas Le dije a Jorge Que para hacerle su closet ¿Verdad? Sí Ya para empezar A ordenar su ropa Este Ya son todos papi Suatete eso Sí, pero de aquí Esos son los que recibimos En la reversión Y estos Estos Aquí abajo Hace Unos días Unos meses Este Que vino la señora Gela y el señor Emanuel Y nos trajeron Estos Regalitos Esto es una sonaja ¿No? Sí, esto es como una sonajita Y de hecho Pues se le enreda En su manita Para que no se le vaya a caer Es un conejito ¿Esto qué es? Y este es para el chupón ¿Oh? Este es para el chupón Para ponérselo aquí En dado caso Que le den un chupón Se le amarra aquí Para que no se le vaya a caer Sí, sí Está muy bonito Muchas gracias Yo tampoco sabía que era Muchas gracias Señora Gela Señor Emanuel Sí, señor Emanuel Muchísimas gracias Este Este Como vieron Este fue el que Venía en la cajita De la sorpresa Que les dimos A la familia Pero este En realidad Este Fue por parte De Alma Millán Porque Fuimos a A la ropa Que ella vende Y pues es De segunda Pero está muy bonito Este Yo lo vi Y me enamoré Y yo dije No, pues me lo llevo Para De casualidad Que llegara a pasar algo Y pues sí La verdad que sí Sí, de hecho Este Todas no sabíamos O sea que Yuli estaba embarazada Y yo le lo agarré Y dijo No, pues por si algún día Este Quedo embarazada Me gustó mucho Y me lo voy a llevar Y de hecho La señora Alma Millán O Millán Alma Millán No me lo cobró Me dijo Llévatelo Y me regaló también Un besitito Que de hecho Pues ustedes pueden ver Aquí atrás Está la Divina Infantita Que también fue por parte De la señora Gela Y el señor Emanuel Que vinieron aquí Y pues Gracias a Bueno Fue por el señor Del rescate La Divina Infantita Por Por todo O sea A todos A todos A todos Los santos Que le rezamos A la Virgen Entonces Fue bastante A la Virgen de Guadalupe Sí Al señor del rescate Y de Caracuero Bueno Estos Sin Sun San El señor del rescate Al señor de Caracuero También De hecho Aquí lo tenemos Suerte Que se les enseñó Por Estos Pues Si no han visto El video De De Lo que le trajeron Los santos reyes A Gabriel Este Gabriel Entonces Se los pidió Este Un Un conjuntito Unos mamelujitos Y un biberón Y pues Si se los Se los trajeron Se los trajeron Ajá El biberón Este Viene por parte De una amiga Que se llama Leticia Este Música Y este También Es una loción También Y esta Conjita Ay Qué bonita Está muy bonita Todo es neutro Todo Todo es neutro Todo se le va a poner Por si quieren saber Ustedes El sexo Del bebé Vayan al canal De Yuli Royce Y ahí Pues se van a dar cuenta No les quiero arruinar nada Porque le van a decir Ah Yo no he visto el video Y para qué lo decías Pero pues se van a llevar Una sorpresa Vayan 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 al canal Estos me los trajo Este Una suscriptora Que se llama María Aguirre Con su familia Si de hecho aquí Bueno yo la vi aquí en la casa Ajá Una gorrita Con sus zapatitos Y unas toallitas Para el cuerpo Y para la cabecita Si pues ese día Que vino Este La señora María Aguirre A mí me regaló Una Una playera guinda Y de hecho me la medí Todo y si me quedó De hecho ya la han visto En varios videos Nada más que pues Ah no si Si le di las gracias Ese día Me la puse el día siguiente Si me la puse Y le di las gracias A la señora María Aguirre Este Pues creo que es todo ¿No? Si Sé que esto es muy aparte ¿Verdad? Pero Este Le compramos también Un regalo a Gabrielito Porque pues es nuestro Bebecito Hermoso Aquí está Gabriel A ver Tu papá y yo Que lo compramos Si porque es que No nos tenemos que olvidar Tampoco de Gabriel Este Pues También Gabriel Ha estado Presente En todo lo que hemos hecho En cuestión En relación pues a Al bebé Nos ha apoyado bastante Niña Ha cuidado muchísimo Se me calla No, no, no No te agaches Yo te lo paso Y pues obviamente No lo podemos dejar Fuera ¿No? ¿No está? Que bonito Unas tenusitas ¿Si? Pero ahorita De hecho Yo tengo prendido El ventilador Porque ahorita Que fuimos por Gabriel Este Le van a aplicar Un examen El día de mañana Y tiene examen De educación física Y nos tocó Comprarle un pants Porque Sí, porque Porque le dijeron Que no podían Tener el pants Roto Porque si Si no Si lo traen Roto No le iban a No le iban a A aplicar el examen De educación física Y pasamos Y pasamos a comprar Parches Porque la mayoría De niños Este Traen unos parches Que se pegan Con A base de calor Con la plancha Y pasamos Pero no encontramos Y pues ya nos tocó Que comprar Este Un pants nuevo Porque pues Gabriel Como muchos niños Pues se arrastra Le gusta andar de rodillas Jugando pues en el suelo Con los carritos Y todo Y pues sí Este Bueno aquí no Porque su mamá lo arregaña Pero Ayer no lo veo Ayer en la primaria Pues de hecho Varios niños Ahí traen el El pants Roto ¿Es normal? Es normal Yo también me acuerdo Cuando en la federal Cuando jugaba fútbol Caía de rodillas Y me Me rompí varias veces El pantalón Que de hecho Mi mamá me compró Como tres veces El pantalón No pero porque Yo jugaba fútbol Ahorita ya no practico Tantos deportes Pero sí Ya comprobé Con la vida caracol Que sí tengo algo De condición todavía Pero sí O sea Este Eso es normal En cuestión de lo Del pants También iba a mencionar Otra No iba a mencionar Otra cosa Pero Ya se me pasó Entonces Lo que se acuerda Jorge Yo les quiero agradecer A todos También a ustedes Que son nuestra Familia virtual Que están siempre Pendientes de nosotros Yo les agradezco Tanto Sus buenos comentarios Que También les queremos Pedir una disculpa Porque Pues Es que Yuli Ahorita Pues ustedes Van a pasar A su canal Para ver la revelación Y pues ya Si se quieren quedar A ver mi video De todos los regalos Que nos dieron Pero estuvieron Ayer preguntando Me mandaron Varios mensajes A Yuli Le mandaron Varios mensajes En los comentarios Estuvieron poniendo Este Que Como los íbamos a dejar Ahí así Que estaban esperando El video Pero que decía Y continuará Pero Pues Es Es lo Es la parte De la curiosidad De dejar el video Y así Para que no O sea Es como la intriga Para que dijeran Ay Bueno Y para que hubiera contenido Pero pues De todos los Muchísimas gracias A todas las personas A A toda la familia Que fue ahí A A la casa de mi suegra Agradecerle también A mi suegra Ulises A Víctor A Pau A Bueno A toda la familia En general Porque Si nos ayudaron Bastante A mi suegro Que fue el que llevó Las tortillas Y no nos quiso recibir El dinero De Bueno Pues el pago De De las tortillas Porque Se las encargó Yuli Y ya cuando llegó Le dijimos Que cuánto era Pero Este No No nos quiso recibir El dinero Dijo que lo tomáramos Como un regalo Porque él no había llevado Este Como tal Un regalo Pero que será El regalo Pero pues Muchísimas gracias A todos los que estuvieron Presentes A los que van a pasar A ver el El video de la revelación A los que han estado Pendiente De los videos Muchísimas gracias Por todo De este proceso Porque pues Todavía faltan unos meses Pero pues Muchísimas gracias A todos que nos han mandado Bendiciones Saludos Y todo Porque pues Pues son parte De nosotros también Por mi parte Pues sería todo No sé Si quiere agregar algo Julio O Gabriel Estaban muy felices Este Pues agradecerles también O sea Eso es De ley Que se les agradece De todo corazón Y pues Vamos a Empezar a acomodar La repita Porque Falta Como quien dice Dos meses Dos meses Pues se van Si de por si Estos Estos siete meses Que han pasado Se han pasado así De volada Así Así Pero no le truena Bueno Pues muchísimas gracias A todos ¿Quieres decir algo? También Quiero agradecer a A A mi tío Chave A Rosy A Kevin Que estaban Que Estaban por medio De videollamada Pero no podían ir Pero Muchas gracias Por estar ahí Si pues de hecho Falta muy poco Ellos van a venir Van a venir de vuelta Para acá Este Y pues aquí Los vamos a estar esperando Nos mandamos un saludo Y O sea Ya que llegue Que llegue el momento Para que estén aquí Pues ya les dije A mi cuñado Vamos a hacer una carita asada Porque Se antoja Y Y se merece O unas hamburguesitas A la vez Debe ser mucho Las hamburguesas Si Bueno Pues esto Por este video Vayan al canal De Yuli Royce Para ver este El video de la revelación Muchísimas gracias Gracias a todos Nos vemos en un siguiente video Adiós Gracias por ver el video